Las redes sociales se prendieron con una publicación que desató a los seguidores del programa Enamorándonos. La sensual Damaris Rojas sorprendió a miles de fanáticos con una imagen que compartió a través de sus historias. En dicha fotografía que está en blanco y negro se puede observar el cuerpo de una mujer desnuda, que se presume es Damaris Rojas. La cachonda imagen dejó expuesta la prominente retaguardia de la chica, quien solo recurrió a sus manos para cubrir un poco de sus alucinantes atributos. Los seguidores de Damaris Rojas no dudaron en compartir un mensaje en tan candente publicación, aunque la mayoría atacó a la chica de Enamorándonos. No haya como llamar la atención, ya ni por su hijo tiene respeto, Sig. Jaja, no es ella ella tiene las nalgas cuadradas verdad, Sig. Ah, pero anda chillando porque el papá le quitó al hijo. Ya no sabe ni qué hacer, a pesar de lo candente de la fotografía, la publicación no ha tenido el éxito que supondría, pues solo logró reunir la cantidad de 105 me gusta en un lapso de una hora. Damaris Rojas regresó al programa Enamorándonos, luego de haber estado como una amorosa y haber encontrado el amor con el rorro. Sin embargo, la sensual chica no ha sido bien recibido por los espectadores del programa. Damaris Rojas ha estado en el ojo del huracán por unas fotografías que, aseguran muchos usuarios, son falsas por estar retocadas con programas de edición. Con información del Instagram, chismeenamorandonos-oficial, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!